Hola a todos, hoy vamos a conocer unos trucos caseros para tener las uñas brillantes y sanas. Las uñas son capas de queratina. La queratina es la misma proteína que compone el pelo y la capa externa de la piel. Si sus uñas tienen un aspecto apagado es necesario comprobar cualquier deficiencia de vitaminas o minerales en su cuerpo. Aunque siempre se puede tomar la ayuda de los remedios caseros para las uñas brillantes, las uñas pueden permanecer saludables solo si se toma el cuidado de ellas, tanto interna como externamente. Aceite de oliva. El aceite de oliva es bueno para la salud de las uñas ya que es un buen humectante debido a la presencia de ácido linoleico. Varias maneras de aplicarlo. Mezclar unas gotas de aceite de oliva y agua y remojar las uñas. Masajear las uñas con aceite de oliva. Antes de pulir las uñas o aplicar esmalte de uñas, aplicar el aceite de oliva directamente a las uñas. Añadir unas gotas de jugo de limón en una o cucharadas de aceite de oliva y remojar las uñas en este. Limón. El jugo de limón es un buen agente blanqueador y por lo tanto puede eliminar las manchas y hacer brillar las uñas. Remojar las uñas en jugo de limón durante 10 minutos. A continuación mezclar media cucharada de vinagre de manzana en un poco de agua caliente. Mojar un cepillo de uñas en esta solución y cepillarse los clavos con él durante un par de minutos. Ahora enjuagar las uñas con agua tibia. Aguacates. Los aguacates son altos en grasa buena, nutrientes y proteínas que ayudan a restaurar las uñas quebradizas y hacerlas brillantes. Incluya aguacates en su comida diaria para obtener todos los fitonutrientes y otras vitaminas y minerales presentes en ellos. Además se puede aplicar el aceite de aguacate en las uñas para que sean brillantes de la salud. Mantequilla. La mantequilla es una sustancia suave, grasa derivada de la crema y tiene un contenido de grasa de al menos 35% lo que puede dar a sus uñas la hidratación necesaria. No solo las uñas quedan brillantes sino que también reciben una gran cantidad de nutrientes que están presentes en ella. Aplicar un poco de mantequilla a las uñas. Frote suavemente para permitir que las grasas penetren en el interior de las uñas y la piel circundante. Masajear durante unos minutos y luego enjuagar con agua tibia. Repita esto a diario. Aceite de coco. Los nutrientes de este aceite ayuda a fortalecer las cutículas y las uñas. El aceite de coco suaviza las cutículas, hidrata las manos y evita palastros. De hecho el aceite de coco no solo hace las uñas sanas y brillantes sino también combate las infecciones de uñas y cutículas. Tome unas gotas de aceite de coco y frotar en las uñas y las cutículas dando un masaje. Repetir dos veces al día. Si te pareció útil este vídeo te invito a dejar un me gusta y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.